Yo estoy muy cansado, pero voy a sentar en la banca invisible. ¿Qué estás haciendo? ¿Puedo sentarte también? Sí. ¿Qué está haciendo? ¿Qué está haciendo? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué está haciendo? ¿Se está haciendo las gracias en la banca? Ven. ¿Listo? ¿El otro? ¡El otro! No. ¿Cómo es el rojo de los tomas el rojo? ¿Qué están haciendo? La banca invisible. Llamame la banca visible.